Efectivamente este es un gran proyecto dedicado al tema de rescate para bomberos donde el municipio ha presentado este proyecto eficientemente y lo hemos podido aprobar en forma unánime como consejo regional. Estamos muy contentos de poder traer estos recursos y traer este adelanto una vez más a la comuna de San Pedro y como siempre lo decimos ojalá nunca se tenga que ocupar pero cuando hay emergencia es muy necesario tenerlo. Tenemos bomberos que están muy especializados, con mucha capacidad pero también tenemos que entregar los elementos que ellos puedan utilizarlo de buena forma para que puedan dar de mejor manera el servicio que dan a nuestra comunidad. Especialmente un carro de rescate en una ciudad que también es tránsito de otras provincias por lo tanto aquí hay mucho tránsito y un carro de rescate vehicular es muy importante tenerlo en esta comuna. Así que muy contentos hoy día de estar acá y agradecer el trabajo del municipio, de bomberos y de cada uno de los consejeros especialmente del territorio que hicieron posible este importante proyecto.